La primera batalla es de Team Yankee. Para que lo ayude en su misión, ha reclutado a la nueva princesa de la música pop urbano, Becky G, quien ha alcanzado más de 200 millones de vistas en YouTube. Escogí a Becky G como la mentor de mi equipo porque Becky, una joven que está viviendo los sueños, que todos esos talentos vienen a la bosquilla. En esta batalla se enfrentan Arnold, 13 años de California. Valeria, 12 años de California. Irán, 14 años de Nevada. Arnold llegó a las audiciones a ciegas para representar su amor por el mariachi. Armado con mi traje de charro, me sentí como un superhéroe. Pero ya estaba escrito. Usé mi poder para girar la silla de Daddy Yankee y ser parte de su superteam. De Arnold lo que me gustó fue las notas agudas, las notas altas. Sé que tiene talento. El amor a su hermana y a su familia le dio a Valeria la valentía para venir a La Voz Kids. Llegué a La Voz Kids para demostrar que puedo lograr mi sueño. Valeria tiene una voz que es dulce para el oído. La música siempre ha sido la manera de sentirme conectada con mi padre, especialmente desde que él se mudó para México. En mi audición a ciegas di todo en el escenario. Cuando hay dos que tanto se aman. Y logré estar en el equipo de Daddy Yankee. Talento lo tiene. Y eso lo va a tener el Team Yankee. Los tres están listos para su ensayo de piano junto a su coach Yankee y Becky G. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Besitos. Me encanta cómo canta Becky G. No me lo esperaba eso. Decidí poner a Arnold, Valeria y a Hiram juntos porque son los únicos que interpretan este género en Team Yankee. Vicente Fernández. De qué manera te olvido. Es una canción muy, muy especial para todos los mexicanos. Creo que esta canción es perfecta para mi voz. Este es mi momento de brillar mi voz. A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No lo puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar Vamos a parar un momentito. En esta ocasión, número uno, bote los nervios. ¿Ok? Te veo Arnold moviendo las manos Te veo así nervioso Pero es normal Nosotros pasamos por eso también El problema con Arnold es su mentalidad Hay que trabajar mucho más en su autoestima Más que nada Que su talento Estoy seguro que el talento lo tiene Este cariño malito Que a diaria atormenta mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Tengo observaciones Irán entraba fuera, fuera totalmente de lo que es la nota Los obstáculos que yo tengo en esta batalla Es el tiempo de cuando entrar Valeria, puedo escuchar que estás gritando Tienes que tener un poquito más control Busca la respiración O sea, que no sea de la garganta Que sea del diafragma Te quiero escuchar cantando en las notas altas No gritando No gritando Estaba de acuerdo con la nota que me dio Voy a tener que cantar las notas altas Y confiar más en mí Yo pues confío en ustedes Por eso los escogí Así que los espero en la próxima Gracias Muchas gracias Lo que yo estoy buscando Del ganador de esta batalla Es que tenga los requisitos Para irse de tú a tú Contra los de Natalia y de Pedro Porque yo sé que los que ellos tienen Del género ranchero son muy buenos Es hora de que este grupo de Team Yankee Le demuestre a su coach Todo lo que han practicado Sobre el escenario Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Ok ¿Qué pasó aquí? Mis amigos Valeria y Iram Cometieron una droga Al último Porque no sabían En dónde entrar Y entonces Nos equivocamos todos Una preguntita ¿Ustedes ensayaron el tema? Sí ¿M ensayaron bien? Sí Ok En tarima esas cosas No pueden pasar En tarima pasa una cosa así El show se te cae Tienes que venir preparado Cuando se estaba acabando La canción Y no me dio tiempo De entrar Con Valeria Al momento Y Dar Yankee Se enojó un poquito Esto que pasó al final No me puede suceder Para la última vez No puede No puede Eso no puede Suceder Nunca Recuerden que Estos momentos Son los que le van a dar confianza A ustedes Estos ensayos Vamos a trabajar En esa afinación Lo que le dije La última vez Hay que seguir mejorándolo ¿Ok? Los tonos bajos Tonos altos Mejoramos Pero podemos mejorar aún más El ganador de esta batalla Tiene que ser ese talento Que exponga Ese género A su máximo nivel Ese género Se define Por la emoción Que transmite El ganador de esta batalla